Hola y bienvenidos a este nuevo dosier de la navaja de Hitchens. El día de hoy quiero tratar un tema un poco especial, podría sonar alarmante, pero creo que más que alarmante hay que tratarlo como un tema real y honesto. Primero, cinco razones por las cuales la civilización como la conocemos actualmente, o el mundo si así lo quieren ver, ya ha iniciado su proceso de destrucción. ¿Qué quiere decir esto? La civilización como la conocemos ya comenzó su extinción. No es algo que vaya a pasar, no es algo que podamos decir en un periodo a futuro, en X cantidad de años, la civilización que conocemos va a desaparecer. Más bien, este proceso ya inició y quiero tratarlo en cinco puntos breves. El primer punto es el de la polarización. Actualmente la población humana en todas partes está sumamente polarizada y dividida. Sí, hay una gran responsabilidad detrás de la, digamos, existencia y distribución de internet y redes sociales que se han encargado de alguna forma de alimentar esa polarización. ¿A qué me refiero con esta polarización? En todas partes hay divisiones entre personas de diferentes razas. Pasó con lo de Black Lives Matter, negros contra blancos. Pasa con algunos tipos de feminismo, de mujeres contra hombres, algunos tipos de machismo también, hombres contra mujeres. Pasan las divisiones políticas en cada uno de los países. Pasa con lo que está pasando simplemente en Rusia. Hay gente que apoya a Putin y gente que apoya a Occidente. Todo el mundo, todas las personas están sumamente polarizadas y uno de los grandes combustibles de esa polarización es precisamente el internet y las redes sociales. No es desconocido que incluso los algoritmos que trabajan con la forma en la que nosotros interactuamos en redes sociales y en sitios web están diseñados para mostrarnos cosas que van a alimentar nuestro proceso de confirmación y para tratar de reunirnos con gente que tiene pensamientos y ideas afines. Lo cual es hasta cierto punto interesante, pero también bastante grave porque no permite confrontar ideas, conocer otras opiniones y conocer puntos de vista distintos para contrastarlos. Sino únicamente alimenta continuamente este sesgo de confirmación. Esta polarización se ha vuelto total, absoluta y en todos los ámbitos. Simplemente hace un ejercicio mental y piensa en una ideología que tengas, en un tipo de pensamiento. ¿Y cómo es que existe no una, sino un grupo de personas completo que va en contra de esa ideología o de ese pensamiento? La humanidad está completamente polarizada en ese tipo de esquema. El segundo punto, la pandemia que hubo acerca del SARS-CoV-2, el coronavirus. Por sí, la enfermedad no fue una enfermedad sumamente mortífera. Se calcula que la tasa ponderada de muertos por la enfermedad es de alrededor del 2%. No es una tasa alta de mortalidad. No es la enfermedad en sí o la pandemia en sí lo que alarma. Sino todo el trasfondo social y económico detrás de la globalización. ¿Cómo se afectó la economía globalizada con la pandemia misma? Los efectos que se siguen sintiendo hasta ahora, no nada más de los cierres y demás, sino los costos de muchísima materia prima, combustible, los costos sociales y, de nuevo, generó también esto de la polarización entre las personas que abogaban por los cuidados normales, por las vacunas, por los barbijos y las personas completamente ignorantes que en pos de una supuesta identidad de, llamémoslo, o como ellos lo querían llamar libertarianismo o libertad, realmente ignoraban consenso científico y médico respecto a cómo funcionan las enfermedades, cómo prevenirlas y cómo evitarlas. Este es otro punto sumamente importante. Entonces, el COVID como tal nos ha enseñado, lo dijo Bill Gates, no es la única pandemia que va a haber próximamente, puede haber más. Así funciona el ciclo de vida de las enfermedades. Los virus mutan, evolucionan. Hay bacterias también que se vuelven resistentes al mal uso de antibióticos. Generalmente estamos expuestos a este tipo de peligros, como el periodo de una epidemia o de una pandemia, puede llegar a haber pandemias peores, más mortales, más graves. Si con esta tuvimos restricciones, tuvimos un grave efecto sobre la globalización y la economía, una pandemia que tuviera consecuencias a nivel físico o individual más graves, obviamente también tendría repercusiones a nivel social mucho más graves y a nivel económico. Entonces, con este ejercicio de una pandemia que mata al 2% de los infectados, vimos afecciones tan, pero tan graves a nivel social y económico. Imagínense el desgarro en el destino social que habría con una pandemia mucho más fuerte. Si el ébola, por ejemplo, hubiera tenido la distribución que tuvo el COVID. No sería algo agradable de pensar. El tercer punto, más o menos, tiene cierta relación con esto de la economía. Y nos está mostrando la guerra, la guerra de lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Sí, obviamente es una guerra, digamos, de alguna forma focalizada en esa parte del planeta. Pero eso no es lo grave. Reitero, con la globalización, esto trae efectos económicos, sociales, políticos y la polarización de las que les hablé en un principio en toda escala. Además de estos efectos económicos que ya se están dejando sentir y geopolíticos que también ya se están dejando ver, el mundo va a cambiar totalmente a partir de esta guerra. Vivimos un periodo de paz después de la Segunda Guerra Mundial relativa. Siempre hubo guerras, pero fueron entre potencias contra lugares pequeños o entre lugares pequeños contra lugares pequeños, digamoslo así. O guerras civiles internas, en las cuales de pronto intervenían los soviéticos, de pronto intervenía Occidente, pero seguían siendo situaciones que no afectaban completamente el orden social, económico y geopolítico del mundo completo. En este caso, lo que está sucediendo con el Rusia-Ucrania, si bien Ucrania podría considerarse una de estas naciones pequeñas, el apoyo que Occidente le está dando y el trasfondo de lo que la OTAN y Occidente tienen involucrados en esa región de Europa y lo que Rusia quiere, puede llegar a escalar a mayores. Y repito, la situación geopolítica y económica puede ser más grave que el enfrentamiento militar, siempre y cuando no se cruce cierta línea que aún no se ha cruzado y esperemos no llegue a darse. Si en algún momento se cruzara esa línea y Rusia decidiera atacar y Occidente contraatacar o viceversa, y empezáramos a involucrar armas nucleares, destrucción máxima y demás, estaríamos ante una catástrofe que jamás se ha visto en el pasado y podría llevar consecuencias demasiado graves. Por ahí hice un video sobre la inteligencia artificial y ciertos peligros que podrían conllevar, más allá de esto, Hollywoodense, Terminator y demás. Y uno de esos peligros también es que este tipo de inteligencia artificial podría dar datos y podría causar zonas de ataque y conflictos en tiempos de guerra que podrían escalar a mayores cada vez más. Y sin alguna inteligencia humana que pudiera decidir detenerlo, realmente, créanme, cuando les digo que podría escalar más, estamos hablando de algo que podría ser perfectamente grave. El siguiente punto que quiero tocar rápidamente, este hasta me da un poco de coraje que exista, pero vamos a hablarlo así, el metaverso, el famoso metaverso, lo que quiere hacer Facebook, ahora Meta, y muchas empresas. Esto de traducir la realidad y el esquema de interacción humana al mundo digital puede causar un colapso social, no únicamente por el hecho de tener gente enajenada que viva en redes sociales y en internet, sino porque va a cambiar, nuevamente, repito, la estructura social y con todo lo que tenemos y lo que ya hablamos, cambiar una estructura social a un nuevo esquema político, económico, de interacción y demás que exista en este supuesto multiverso que obviamente va a ser controlado por compañías. No estamos hablando de que vaya a existir una democracia o de que vaya a existir una, digamos, meritocracia o algo similar dentro del metaverso. No, 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 estamos hablando de compañías. Generalmente, cuando vemos discursos, gente que sale a hablar de estos metaversos o de estas nuevas tecnologías, lo que vemos son empresarios que están detrás de una gran compañía. No vemos científicos, no vemos gente de razón, no vemos sociólogos tratando el tema, no, no. Vemos empresarios que tienen un poder económico altísimo y que entendemos que lo que está detrás de todo este movimiento del metaverso y de este cambio de interacción y esquema de la realidad que conocemos actualmente y de cuál quieren cambiar, conlleva poner todo en manos de empresas. Lo hacen ya con muchos datos estas empresas, lo hacen con publicidad, la forma en la que se alimentan económicamente. Entonces, esta sería otra causal de por qué podemos considerar que la civilización está autodestruyéndose de alguna forma. Y finalmente, una que también tiene muchos negacionistas, hablando nuevamente del tema de la polarización, negacionistas que lo hacen desde su ignorancia, desde su falta de sentido común y de verdadero conocimiento científico. Son las famosas personas que te dicen que vayas a investigar y su investigación consiste en ver TikToks o estar en redes sociales, o leer en Google. Artículos que buscan, obviamente, con suceso positivo de ¿por qué el calentamiento global no existe? Y tú estás buscando precisamente algo que alimente el porqué que tú crees que no existe, no es que no exista como tal. Entonces, este último punto es al que voy, el calentamiento global. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático evaluó como el calentamiento global esta situación que se ha venido dando de años y años y años hasta la fecha y cómo ha causado cambios ya en el mundo y va a seguirlos cambiando por el aumento de temperatura que ha existido. Se han examinado más de 14 mil papers científicos, se les ha hecho peer review y este es todo lo que estamos hablando, no de un investigante. Según los autores de estos papers, las emisiones de gases de invernadero que actualmente se siguen emitiendo ya están quebrando un límite, ya se está pasando de ese punto límite que se tenía hace algunos años como un tope al que llegar, ya se está pasando de eso y han aumentado el límite de la temperatura global en la última o las últimas décadas. Con esto también conlleva mucho más que eso, la subida del nivel del mar, el peligro para las zonas costeras, esto causaría desplazamiento de personas primero en países considerados de tercer mundo hacia primer mundo y luego en los mismos países de primer mundo el desplazamiento de gente de las zonas costeras hacia otras partes. El desplazamiento y todo lo que involucra en el rasgado del tejido social, en los cambios económicos, hay zonas costeras que son sumamente importantes para algunos países. El hecho de que la subida del nivel del mar es solo uno de los pocos factores. Hace algunos años, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía burla del calentamiento global porque hubo una nevada, no recuerdo exactamente en qué zona, pero en una zona de Estados Unidos donde generalmente era un lugar caluroso. Y él decía que precisamente esto era un síntoma de que no existía tal calentamiento global cuando es precisamente todo lo contrario. El calentamiento global es lo que llevó a esos cambios climáticos trayendo nevadas, lluvias y situaciones que normalmente no suele darse a zonas cálidas. Porque el aumento de la temperatura conlleva cambios también en las corrientes de aire que circulan todo el planeta. Entonces, realmente, la gravedad del cambio climático ya ha alcanzado un punto de no retorno. Y esto, no solamente, como lo expliqué, causa este problema a nivel físico en la Tierra, sino que no sería muchísimos problemas sociales y económicos. Esos son, para que se vayan a dormir tranquilos el día de hoy, cinco puntos que les comento por lo cual la civilización actual ya está condenada. No olviden seguirnos en todas nuestras redes como La Navaja de Kitchens. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para tener acceso a nuestros podcasts. Apóyennos en Patreon. Vamos a hacer contenido sumamente diferente y especial. Vamos a hacer pre-shows, cosas parecidas. Música. Vamos a hacer música también y estamos componiendo algunas canciones. Entonces, apóyennos en Patreon, síganos en todas nuestras redes y gracias por ser parte de esta comunidad de La Navaja de Kitchens. Música. Música. Gracias por ver el video.